Seguimos Seguimos Acá debería terminar este nivel Vamos a ver el mapa Vamos Es hermoso ¿Vos la faltaba? ¿A poco yo pare? Hay como Unos misiles Creo que tengo que ir para allá Quiero ver si hay más Pracha Ups Agua mala A ver acá A ver acá Es como un diamantito Bonito Muy probable Que acá tenga que disparar Para acá Ah con la escopeta no Ahí está Está ese piso de mierda No me gusta ese piso A ver ¿Qué hace esto? Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer lo siguiente Voy para acá Conchito madre Todo salió mal Vamos Esto es puro parkour Oh que hueá Ya Ya eso frena el aire Ya hay que hacerla rápido Interesante Interesante A ver Voy a hacer lo terrible Rápido No 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 Ya 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 Pero Ya caché Ya caché Ya caché Golpiza Vamos a intentar Evitar caer en esa mierda No 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 Estoy para Oh la hueá mala 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 A ver Ya caché Eh Por fin A ver Que hay acá Es una nave Es una nave Es una nave Es una nave Tengo la ubicación De la puerta de ti Asegurada Bien Como puro skin De padre A ver Deja A caché Que hay acá Nada Siempre es bueno Explorar Siempre Nada Saltito Saltito Dach Tantito Dach No Me salí La maña De apretar mucho Shift Tengo que desactivar eso Bueno Tengo munición Hay que Asesinar a un zombie Bueno Acá ha terminado el nivel Y yo weando Pero Haré todo ¿No? Y yo weando Puga Más o menos Como una hora De juego La hueá guapa Bueno ¿Cómo lo hacemos? Podría detenerlo hasta acá Y continuar En otro video Eso voy a hacer Así que Detenemos ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver Vamos a ver Gracias.